La verdad que tres cartas pasó ahí, esta que también hay viejita, esta que pasó ahí, esa y esta. Quiera Dios lo perdone. Está en un momento en que está viendo las cosas buenas, como ha sido el ciclo que ha pasado en televisión, la hora de reflexiones, el juicio, pero a pesar de eso, para poder superarlo, que va a haber mucha alegría, mucho sol, mucha luz sobre usted. Se va a ir viendo en televisión, en su trabajo, se va a estar más contento y va a tener ofertas, parece. Va a tener que elegir entre dos caminos. Esa es la red.